Música Si empiezo a ser perdido, él me vuelve a levantar Pero entra en mi camino, él me viene a restatar Como no está profundo, no logro alcanzar No estás pa' menos, aunque te sientas derrotado No estás pa' menos, aunque el mundo diga lo contrario No estás pa' menos, aunque caigas 70 veces 7 No estás pa' menos, aunque muchos te critiquen sin intereses No estás pa' menos, aunque no hayas terminado tus estudios No estás pa' menos, aunque sientas que estás solo en este mundo No estás pa' menos, aunque hayas fracasado No estás pa' menos, aunque mil y una hayas promesado No estás pa' más, porque Cristo está contigo No estás pa' más, porque tú eres su hijo escogido No estás pa' más, porque él te ama y él lo prometió No estás pa' más, porque la cruz como su hijo te coronó No estás pa' más, porque nes cabeza y no cola No estás pa' más, porque él llega el tiempo, jamás se devolva No estás pa' más, porque tú eres su hijo bendito No estás pa' más, porque aunque hayas caído, sigues siendo su hijo Sabes, tú estás para más, porque si en este momento estás escuchando este disco Es que Dios quiere que te levantes, así mismo como nosotros lo hicimos una vez Estuvimos en el suelo, heridos, pero aún caminando Caídos, pero no derrotados, engañados, señalados, pero jamás desonados Pero aún así, las promesas de Dios son fieles y verdaderas, son eternas Porque si dijo que Él lo haría contigo, Él lo hará Porque si dijo que somos cabeza y no cola, así será y así será Porque Dios te guido siempre con poder, y aunque hayas caído, el enemigo no va a poder Porque aunque se levante como río, Jehová levanta bandera de victoria Porque hoy somos ciberajús y siempre los veremos, siervos de la justicia En Dios es su misericordia, gracias a Dios Bless Gracias 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 Gracias.